bienvenidos a el alma del autor mi nombre es Ilene Enríquez y el tema de hoy promociona tu libro en ovm radio y tv gracias por acompañarnos aquí tengo algunas de las selecciones de libros maravillosos para entusiasmarlos a que sigan esos planes de escribir un libro en esta edición del alma del autor les presento este espacio de programación para su libro una oportunidad de dar a conocer la obra de sus manos qué maravillosa oportunidad el alma del autor lugar de impacto si eres como muchos autores que tienen mucha pasión por su obra especialmente a darse a conocer pero la comercialización de libros puede parecer un poco intimidante o desconocida a la vez puede sentirse entusiasmado entusiasmada con la idea de promocionar su trabajo pero no está seguro o segura de la forma correcta de hacerlo como proceder por esta razón le ofrecemos este espacio para alcanzar su propósito podrá exponerla en todas las vías de exposición disponibles para usted ofrecemos una preparación profesional de forma visual que le será de interés a muchos al publicar su obra es única y de suma importancia está escrita para ser vista y escuchada por los demás comparte tu historia en el alma del autor por ovm global network se presentará a los medios hispanos o anglosajón incluye las plataformas de las redes sociales muy conocidas como facebook instagram youtube twitter en el sitio web también será expuesta entre otras selecciones más de oportunidad para usted puedes contactarnos para más información al 786 302 9247 repito el 786 302 9247 repito el 786 302 9247 también por la vía del whatsapp si no está en nuestra localidad al 786 867 77 14 al 786 867 77 14 hay oportunidad para que pueda expandir la obra de sus manos muchísimas gracias nos vemos en la próxima oportunidad donde se presenta el alma del autor